Tu mañana, bye Cachicha. Este gobierno, este gobierno ha estado dando muestras de que está interesado en ese tema. Fíjense que ya para el próximo año tenemos una partida de unos 2 mil millones de pesos que va para el tema de la construcción de la valla perimetral. Yo entiendo que no es la correcta la valla, ¿verdad? Por el tema de la malla ciclónica que tiene ahí. La malla ciclónica, yo te aseguro que te van a venir los haitianos con cizalla y con cosas. Abrí hoyos por ahí para brincarse. Eso debió ser de bloco completo, concreto armado, ahí hasta arriba. Y arriba meterle un cable eléctrico si es necesario. Lo sentimos, lo apreciamos, pero usted en su lado y nosotros en el de nosotros. Simple. Entonces, quiero decir lo siguiente, miren, reiterar. Vamos a aprovechar esta oportunidad de este censo que se ha dispuesto para el próximo año. Y vamos a sincerizarnos, señores. Vamos a sincerizarnos, vamos a censar a todos los ciudadanos haitianos que están en el país. Vamos a ver cuáles de ellos están en condición irregular. Vamos a ver cuáles de ellos son residentes permanentes. Vamos a ver cuáles de ellos están en condición de visado aquí en el país. Vamos a sincerizarnos con ese tema. ¿Por qué? Por lo que voy a decir ahora. Miren, a ustedes les guste o no les guste lo que voy a decir. Yo estoy mirando que si la cosa sigue como va, ustedes van a dejar en manos del ciudadano común la solución del tema haitiano. Y cuando llegue ese momento en el que el ciudadano común entienda que ninguna autoridad le interesa ese tema, aquí va a haber una desgracia. Aquí va a haber una desgracia porque el ciudadano común no va a actuar como autoridad. Va a actuar como qué? Un instinto animal como tiene todo ser humano. Y vamos a querer empezar a sacar haitianos nosotros por la fuerza. Y ellos se van a resistir. Y cuando ellos se resistan de que nosotros lo queremos sacar, ustedes saben lo que va a pasar. Simple. Cuando aquí pase una desgracia que con... Miren, por ejemplo. Miren, por ejemplo. Eso que pasó con esa ciudadana arquitecta Leslie Rosado. Ustedes se imaginan que esa conmoción nacional adicional a eso hubiese sido, ni lo quiera Dios, ya bueno, ya pasó la desgracia, un ciudadano haitiano. Ustedes tienen idea de lo que yo estoy diciendo, verdad? Si esa desgracia la hubiese escenificado un ciudadano haitiano, miren. Aquí va a haber una desgracia, señores. Sí, claro. Porque el dominicano no va a razonar. Cuando esa chispa se destape y uno se jarte, diga, mira, esta gente va para afuera, coño, quieran esta gente o no, van para afuera. Cuando eso pase y empecemos nosotros a arratar haitianos, váyase para su país. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Claro. Yo le compré un cosa de celular a un haitiano el viernes, cuando nosotros nos íbamos. Un cargador. Un cargador. Y le digo yo a ese señor, maestro, ese cargador que usted me está pasando, es de lo malo, me dice, no, es de lo bueno. Es la marca que usted tiene que ver. Digo, eso se va a dañar, maestro, si se daña yo vuelvo por acá. Efectivamente, cuando veníamos del camino, ¿te vio que se dañó? Sí. Ah, pues yo fui ando al caballero. Digo, mire, maestro, yo le dije a usted que eso. Pero ¿y a mí eso qué me importa? Oh. ¿Me dijo a mí? Ay, Dios mío, me tiré de esa guagua. Digo, ven acá. Tento el diablo. ¿Tú crees que te ente a trompar ahora mismo? Dime y te erratre para tu país de una vez. Digo, es lo mío que tú estás aquí. ¿Tú me vas a engañar en lo mío a mí? O sea, fíjense para que usted vea con una simpleza. Solamente por la actitud que él me hizo a mí. Que yo le inventé a trompar de una vez. Pero resolvieron. Pero ven acá, por eso yo estoy en mi país, en mi país tú me engañas a mí. Entonces, fíjense lo que le estoy diciendo nada más, ¿eh? Bueno. Yo creo que en ese sentido valorar como positivo que la Dirección General de Migración, en medio de sus precariedades, ha estado encabezando una serie de operativos en gran parte del territorio dominicano donde converge la mayor cantidad de ciudadanos ilegales. El pasado fin de semana fuimos testigos de forma directa que en las terrenas durante el fin de semana realizaron un importante operativo, tanto en las terrenas, en Sánchez, en Samaná, en las galeras, porque esa zona está cundida, desafortunadamente, pero no solo de haitianos ilegales, sino de ilegales en todo el sentido de la palabra, de todo el mundo que vienen a esconderse en esa zona, en esas cuestas hermosas, con vista al mar, donde para llegar cualquier ciudadano de cualquier lugar del planeta que venga, tiene que durar una hora trillando hacia arriba. Y creo que es importante y es muy positivo y le va a dar muy buenos frutos a este país ese tipo de iniciativas que está haciendo la subdivisión de la Dirección General de Migración en cuanto a los operativos, por lo menos de sorpresa, a los nacionales indocumentados, irregulares en la República Dominicana. Enhorabuena que no se detengan, que continúen, porque en caso contrario cualquier cosa pudiera ocurrir, tal como ustedes destacan en un país como el nuestro, que lamentablemente a veces nos sale de las venas un amor por la patria, que muchas veces no se sostiene, no se sustenta, pero es muy interesante, que desde la Dirección General de Migración, que es la institución facultada para mantener cierto control, no solo en las fronteras, sino en todo el territorio dominicano, pues están haciendo algo. Ojalá que continúen, que no se detengan, que el Instituto de Migración continúe estableciendo mecanismos a través de los cuales se garantice la convivencia pacífica en nuestro país y así sucesivamente. Tu mañana Bye Cachicha